Si, claro que estoy llorando No es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir y que te vas, destrozando mi vida Porque a irte me vaya corriendo a la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga A pesar de que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte, hoy te ríes de mi No te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vengarte Vas a besar el suelo porque se lo juro Te vas a pedirme perdón y no duro Tú me digas por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A ti ya hará otra parte Y lo que te mereces por abandonarme Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A ti ya hará otra parte ¡No sé! Agro 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 Agro